Las obras que componen el Megaplan de Movilidad de Envigado fueron concebidas con el fin de agilizar el flujo vehicular en la ciudad señorial y de permitir un tránsito seguro de peatones y ciclistas. El paquete de obras que componen este proyecto de infraestructura fueron el resultado de un estudio de movilidad que inició en 2006, donde se planeó la construcción de tres anillos de integración transversal, uno exterior que incluye la avenida Las Vegas, la transversal intermedia, las lomas de Benedictinos y el Esmeraldal y la calle 37 Sur, un anillo intermedio cuyas zonas de influencia son la Diagonal 29 y la Carrera 43A, y un anillo interno en inmediaciones del parque principal. Este diseño genera continuidad en la movilidad, permite menores tiempos de desplazamiento, más seguridad y disminución en los niveles de contaminación ambiental. La importancia de estos anillos viales definidos en el plan de movilidad radica en que va a coser la malla vial y va a permitir poder organizar todo el transporte público y generar un tema de articulación con el MetroPlus y el METI. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.